Sé que últimamente me resisto a intentar Todas esas cosas nuevas Porque de repente me pierdo En una espiral donde no pasa el tiempo Sé que últimamente no consigo soñar Sigo dando vueltas en el mismo lugar Tanto ruido en mis pensamientos Y la luna llena brilla y no me suelta Quiero despertar y encontrarte ahí a mi lado Y recuperar Eso que perdí estando lejos de ti Llegas a mi mente, todo es diferente Sé que últimamente pierdo la razón Y la cabeza no me da Se ahogan mis palabras lentamente Recuerdo tu mirada y no me suelta Quiero despertar y encontrarte ahí a mi lado Y recuperar Eso que perdí estando lejos de ti Llegas a mi mente y todo es diferente Quédate en mi mente siempre Sueños del pasado y desconexión El rastro de la luz en tus pasos El frío que acaricia mi obsesión Y la luna brilla en mis pensamientos Quiero despertar y encontrarte ahí a mi lado Y recuperar Eso que perdí estando lejos de ti Llegas a mi mente y todo es diferente Tauro de la luz en tus pasos lr Tauro Tauro